¡Ven! Le encontré, le encontré de la manera más sencilla, no te puedas imaginar. Quintana, volvamos, carca, es una alegría, no te importa, no te importa, no te importa. La vente, la vente, papá, me entrevistía, no te días más. La vida, la vida, la vida, la vida. 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 La vida, la vida.